Música Lo que más me gustó del taller fue vencer a la vergüenza y aprender a usar la cámara. Hola, yo me llamo Connie Muñoz. Lo que más me gustó fueron los profesores porque eran súper cariñosos. Lo que más me gustó del taller fueron mis compañeros. Hola, mi nombre es Dali Muñoz y lo que más me gustó del taller de periodismo es cuando nos enseñaron a enfocar y cuando fuimos al paseo de la moneda. Hola, mi nombre es Carlos Jales. Lo que más me gustó del taller fue el apoyo que sentí de los profesores. También fue a perder el miedo a la frente a la cámara, a ocupar la cámara y estar con mi amigo y compañero. Me gustó ir a la moneda. Aprendí mucho con los profesores y me gustó estar con ellos. Hola, y lo que más me gustó del taller fue que tuve nuevos amigos y aprendí mucho más. Lo que más me gustó del taller es que estaba muy entretenido, que fuimos a la moneda, los paseos fueron muy entretenidos y la pasé muy bien. Lo que más me gustó fue el paseo que hicimos, el apoyo de los nuevos profesores y el apoyo de mi curso y todo eso. Gracias. Con ustedes, Luca. Lo que más me gustó fue que la pasé bien y agradeció de los nuevos profesores y lo que me enseñaron a grabar. ¡Qué bonito! Lo que más me gustó fue que los compañeros y lo que aprendimos en el taller, que aprendimos muchas cosas y lo pasé bien. Hola, mi nombre es Catalina Pinochet y lo que más me gustó es que aprendí a superar toda mi vergüenza. Lo que más me gustó fue que salíamos a pasear y estar con los chicos, editar y todo eso. Renato, lo que más me gustó del taller fue que aprendí hartas cosas nuevas, que cuando fuimos a la moneda, cuando nos pasaron las cámaras para grabar y todas esas cosas. Y gracias a los profesores por darse el tiempo, ellos, por enseñarnos a nosotros. Por eso, gracias. La primera vez que entrevisté a alguien, temo por fuera, pero por dentro sé que debía seguir adelante y por eso me inscribí en el taller de periodismo. Esto fue todo en BJ. ¿Qué es lo que más te gustó del taller? El palacio, o sea, aprender a grabar, a entrevistar y el palacio de la moneda. Lo que más me gustó del taller fue compartir con mis compañeros y sentirme como un periodista. El palacio, o sea, aprender a grabar.